¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos desde Shanghai y estamos aquí visitando unas universidades. Lo que pasa es que un amigo con los que yo trabajo aquí en la escuela tiene como su English Corner en donde da clases como tipo exchange a algunos estudiantes de aquí, de una universidad que está cerca y venimos caminando. Hola, ¿cómo están? Ah, son de esos dos. Por favor. Y les quería filmar porque esta es la biblioteca de la universidad. No sé si se note, pero está enorme. ¡Hola! ¡Hola! ¡Nihao! Oh, ¿dónde está algo? ¿Dónde está mi universidad? Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Aquí es Juan Dong Li Gong. Es un universidad muy bonito. Es un universidad muy bonito. Es un poco extraño. A ver, déjame ver si puedo traducir. Dicen que esta es la universidad de... ¿cómo se llama? East China Normal University. East China, ¿no? East China University of Science and Technology. Ok. Ah, ¿no y su gente habla de Suecia? Oh. Ok, ok. Es una universidad muy, muy, muy bonita. Bueno, pues nada. Nos está dando un tour aquí por las instalaciones chinas. Vamos a intentar entrar y, a ver, ahorita les enseño desde allá arriba. Vean, para quien dudaba, que la sombrera, la sombrilla se queda afuera. Aquí están todas. Lo que pasa es que hace rato estuvo lloviendo. Entonces, pues, obviamente. Vamos adentro. Pensé que ese de ahí era un KTV. Porque sí, hay muchos por aquí, en lugares de China. Pero me dice que no, que es un Audio Reading. Para escuchar los libros, ¿no? Si no quieres leerlos. ¿No quieres leerlos? Y bueno amigos, pues venimos saliendo de la biblioteca. Y bueno, esa biblioteca atrás está bastante grande y no me había dado cuenta pero es la misma universidad con la que venimos el año pasado a hacer este tipo de... que le llaman el Dragon Boat. De hecho ahí va enfrente de mí, te los enseño. Este Dragon Boat Festival lo hacen cada año y más o menos a mediados de junio. Y van a venir aquí a participar como cerca de 30 universidades. El año pasado nos invitaron a nosotros en la escuela y de hecho vinimos, o sea tuvimos un equipo y estuvo bastante divertido. No llegamos en primer lugar pero bueno, pues estuvo bien. Bueno, pues así es por aquí estas universidades simplemente para enseñarles que las universidades públicas también de este lado del mundo están enormes. Gracias. Shuo, bye bye. A ver, despedace, no? Bye bye. How do you say bye bye in... In, 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 in... Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana y... Manakom. Taichén. Ha, 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 ha. Daniel Watt, dziękuję. Yeran. half a D